En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este recorrido que hacemos cada uno en nuestra vida de ir comulgando con el Señor, encontrándonos cada vez más profundamente con Él, hay un elemento que es vital y es la asimilación. O sea, uno puede preparar el terreno, el corazón, acoger al Señor, escucharle, escucharle, pero si esa palabra no la hago carne en mí, si no toca mi carne en mi vida, ese encuentro queda nulo, o sea, queda estéril, infecundo. Y las lecturas de hoy nos hablan de esto, justamente de esa fecundidad. En el texto que vamos siguiendo estos días del Génesis con Abraham, es impresionante porque es un modelo, Abraham, del camino que hemos de recorrer todos. Y entonces en este día, en esta lectura, se habla como de una discusión, porque Abraham tiene en mente, lógico, quiero obedecer a Dios, pero a su modo, porque le cuesta entender que Dios va a ser el milagro de darle un hijo en la esterilidad, en la vejez. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Como veía que su esposa era estéril, habló con Sara, y entonces Sara le dio una sierva para tener un hijo, Ismael. Entonces, claro, Abraham dice, yo creo en Dios, en su promesa, pero lo voy a hacer a mi modo, pensando que Dios no es capaz de realizar lo que promete. Y entonces Abraham, pues, también era como costumbre o cultura, y la esposa recibía al hijo cuando nacía el hijo de la esclava, ¿no? Como si fuera realmente un hijo de Sara, porque era de la sierva. Pero Dios le dice, no, no va a heredarte Ismael, sino Isaac. Entonces, aquí hay una tensión. Nosotros en la oración, en el diálogo con Cristo, necesitamos contrastar, dejarnos contrastar. Nuestra forma de ver y de querer responder a Dios con buena intención, a nuestra forma, a nuestro modo, muchas veces no coincide con el modo de Dios. O sea, Dios quiere darnos algo que es fruto de su gracia, y no solo fruto de mi inteligencia o de mis mañas, ¿no? O sea, Abraham buscó como el atajo, ¿no? Pero Dios le dice, no, o sea, Ismael está ahí, listo, yo también lo haré grande, pero el que te va a heredar no es Ismael, sino Isaac. Bueno, esto es muy importante porque necesitamos en la oración meditar y captar lo que Dios nos dice. Cuando Dios le dice a María que iba a tener un hijo, y María dice, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces escucha el cómo y se adhiere a ese cómo. Y no busca por sus caminos intentar responder a Dios, con buena intención pero equivocándose, sino que deja que sea el Espíritu que obre en ella el milagro de la encarnación. Bueno, entonces nosotros necesitamos también caminar de esa forma, ¿no? Y el Evangelio nos da la clave. O sea, para que toque nuestra vida y realmente la fecunde dentro de nuestra esterilidad y nos transforme en nuestra forma de pensar, el Evangelio de Dios nos dice cuáles son las condiciones. Dice que Jesús bajaba del monte y le siguió muchísima gente y se le acercó un leproso. Aquí no sabemos si le seguía mucha gente, estaban en el campo. Los leprosos en esa época tenían prohibido estar en los poblados, en las ciudades y tenían que estar a las afueras. Este leproso aprovechó que Jesús estaba en el campo para acercarse. Seguramente buscaría un momento en el que estarían sentados en el campo seguramente y no habría mucha gente porque lo tenían prohibido, ¿no?, de estar a distancia. Incluso a veces tocaban una campana para que no se acercaran, ¿no? Entonces se acercó, Jesús lo vio y seguramente le hizo gestos porque el hombre titubeando, ¿no?, ¿podré, no podré? Y entonces dice que se acercó y se arrodilló. Primera actitud fundamental, la humildad. O sea, arrodillarse es reconocerle como Señor. Y este leproso hace una oración que yo creo que está muy profundamente meditada. No es cualquier petición. Dice Señor, tú eres el Señor, ¿no? Yo soy tu siervo, tu esclavo, ¿no? Así como María, he aquí la esclava. Y como Señor, tú tienes poder sobre mí. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Aquí toca el corazón, el querer. ¿Tú quieres? ¿Tú me quieres? ¿Tú me amas? Claro, ahí hay un gesto y de hecho un acto de fe. Porque yo sé que tú me amas. Pero de todas maneras, yo te pregunto, si tú me amas, seguramente querrás limpiarme. No querrás que yo viva en esta muerte en vida, ¿no? O en esta enfermedad o en esta situación dolorosa. Y lógicamente Dios no lo quiere. O sea, Dios quiere que nosotros sanemos de esa situación, ¿no? Pero dice, si quieres, puedes. El poder. Y esto es algo que es muy importante también darnos cuenta. Porque es verdad que el leproso se lo dice a Jesús. Pero yo recuerdo este pasaje, fue uno de los textos que a mí más me impactó en mi experiencia vocacional. Yo tenía 16 años y fueron varios textos bíblicos en un retiro. Y este texto a mí me impactó tanto porque yo me sentía como un leproso, ¿no? La lepra es una enfermedad que va desfigurando el rostro, el cuerpo, ¿no? Y va destrozando el mismo cuerpo. O sea, es como el pecado. El pecado va desfigurando ese rostro de Cristo en mí, ¿no? Y entonces yo le dije, Señor, si quieres. Y él me tocó, como dice aquí el Evangelio, y me curó realmente. Me levantó. Pero cuando volteé la vista hacia él, ahí me di cuenta que Jesús había cargado con mi lepra. O sea, que yo quedaba sano, pero él ahora estaba leproso en mucha gente. Y él ahora es el que se me acercaba, se postraba a mis pies, como en la última cena que se puso a los pies de los discípulos. Y él me decía, Luis, si tú quieres, puedes curarme. Entonces me gustaría que en nuestra oración escucháramos esto de Jesús. Jesús nos da el poder limpiar esa lepra en nuestras personas, en nuestros seres queridos, en nuestro mundo. Es el cuerpo de Cristo. Me viste hambriento, me viste de comer, me viste sediento. ¿Cuándo, Señor? En cada persona. Ellos son mi cuerpo herido, ¿no? Mi cuerpo leproso, desfigurado. Pero tú puedes tocarlo y sanarlo. Si quieres, puedes. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo? Porque mucha gente dice, yo es que no puedo. ¿No será que no quiero en el fondo? ¿Que me falta más amor? Porque aquí lo que está diciendo el Evangelio es que si yo quiero, puedo. De hecho, la oración tiene como tres finalidades, ¿no? El encuentro con Cristo es saber, conocer, ¿no? Porque no puedo amar lo que no conozco. Conocer cuál es la voluntad de Dios, discernirla. Y entonces en ese discernimiento descubro lo que Él quiere. Muy bien. Primero, conocer. Luego es capacitarme, darme el poder para hacerlo. Eso que conozco, poderlo hacer. Y en tercer lugar, quererlo hacer. Entonces, cada uno que se examine. Primero, ¿yo sé, Señor, lo que tú quieres de mí? Ese es el primer punto. Porque si no lo sé, no lo haré. Segundo punto. Hay algunos de los dos que podamos estar en la segunda situación y es, sé lo que Dios quiere, pero no lo puedo hacer. No tengo fuerza de voluntad. Me puede el vicio, la pereza, el miedo, la vanidad, el qué dirán. Tengo muchos límites. No puedo. Bueno, entonces, lo sé, pero no puedo. Y hay otros que dicen, lo sé, lo podría hacer, pero no quiero hacerlo. Y ahí está esa oración de Getsemaní. Señor, no quiero, pero que se haga tu voluntad. Gáname el querer. Y vemos como en este pasaje, Jesús quiere tocar nuestro conocimiento, nuestro afecto y nuestra voluntad. Saber, querer y poder. Solo cuando se dan esos tres elementos, nuestra vida se transforma en otro Cristo. No solo me cura el mal, sino que me devuelve ese rostro limpio de Cristo. O sea, podemos reflejar cuando la lepra desfigura el rostro, la gracia lo transfigura. Y por eso dice, quiero, queda limpio y lo tocó. Vamos a dejarnos tocar en esta Eucaristía por el Señor. Que Él toque nuestro conocimiento, nuestros criterios, nuestra forma de mirar la realidad. Que los trastoque, no solo tocar, sino trastocar. Que toque nuestro corazón, nuestro querer, que deseemos hacerlo. Y que toque nuestra voluntad. Que nos levantemos para actuar como buenos discípulos de Jesús. Así sea. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. Bendito sea el Señor por este pan y este vino. ¡El Señor por este pan y este vino. Que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tú eres refugio de pecadores.